¿Te has fijado en esas plumas que aparecen en cada nivel de Angry Birds? ¿Cómo se consiguen? Es el premio por destrozar completamente el escenario, por reducir los escombros. Pero hay amigo, esto no es nada fácil. Para empezar, repasemos las propiedades de cada material. Existen tres tipos distintos. El más frágil es el cristal. Todos los pájaros lo destruyen, pero solo los azules continúan su camino sin frenarse. La madera es el premio de las plumas. Es el material estándar. Todos los pájaros la pueden destruir, menos los azules, que chocan contra ella. Por último tenemos la piedra casi indestructible. La mayoría de pájaros rebotarán si chocan contra ella. Solo los pájaros gordos y el huevo de las gallinas pueden atravesarla. Utiliza estas lecciones para agrupar todos los objetos en una misma zona. Cuando estés listo, coge la pastilla de jabón. Esta es la verdadera forma de conseguir la pluma en cada nivel. Lanza la pastilla, más o menos en el centro, y después haz clic. Una gigantesca ballena caerá del cielo aplastando todo lo que pille. Si consigues destruir el 100% de la estructura, desbloquearás la pluma.